www.feyyaz.com Buenas noches, empezamos la tercera edición de la semana. Hoy tenemos muchas novedades. Vamos con los titulares de Alto el Crimen. Todo empezó con una acusación, le siguió una agresión y terminó con una dudosa actuación policial. Un venezolano se me acerca y me ayuda y le comienza a decir al chico por qué me pegaba y él le pegó. El mapa del delito se extiende a nivel nacional. Hoy conoceremos los puntos críticos donde los robos amenazan a la población en Chiclayo. Continúan los robos en las cuentas bancarias. Ahora la víctima es una persona de la tercera edad a quien le hicieron un retiro irregular. Yo presumo que la clonación o el hecho delictivo se ha producido el día 25. ¡Así comienza! ¡Alto al crimen! Alto al crimen llega gracias a Claro Santiago Queirolo Queremos empezar comentando una serie de robos que ocurren en el Puente Santanita. La modalidad es el arrebato de celulares. Un negociado que parece no tener fin. Pero ¿cómo operan? Son tres delincuentes, dos peruanos, entre ellos una mujer, además de un venezolano. Estos delincuentes actúan en ambos paraderos de ida y vuelta. Según los denunciantes, roban desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Las autoridades deben de actuar de inmediato. No es la primera vez que nos referimos a este lugar donde al parecer actúan varios grupos de delincuentes. Dicho esto, vamos con nuestra primera nota. Gracias, Renzo. Hemos llegado hasta la cuadra 5 de Mariscal Cáceres en San Juan del Urigancho donde este fin de semana se produjo una agresión exactamente en este punto que ha terminado pues con un enredo en la comisaría de Mariscal Cáceres que los agraviados aquí presentes van a denunciar. Esa noche, tú pasabas por esta zona y te acusaron de un robo que tú no habías cometido. Sí, que no la había robado. La chica, yo estaba cruzando, hablando por teléfono y la chica cruzó atrás mío y me metió la botella de un trago corto en la cabeza. Te golpeó con la botella. Sí, ya me había golpeado. Y me dijo que yo la había robado y yo le dije, yo te robé, yo no te robaba. Me dijo, no, tú no me has robado, pero le debes de conocerme. Empezó a decir así, acusarme. Y yo puedo decir, yo le digo, vamos a la comisaría entonces. Le digo, yo vivo acá, estoy cerca. No, yo no voy a ir a la comisaría porque no va a proceder la denuncia que tú me haces devolver. Luego vino su pareja que estaba borracho y parecía que estaba drogado. Estaba con un casco. La chica también tenía un casco y una botella. Cruzó, subió y le empezó a decir, Kelly, ¿qué pasó? Vamos, vamos. Y me dijo, no, me ha robado. ¿Quién la ha robado? Ya, vamos, ya fue. ¿Para qué no guardas el celular? Le dijo. Y la chica, no, no lo voy a dejar así. La chica, ya, quítale su zapatía, quítale su zapatía. Y el chico me empezó a decir que era policía, que me va a hundir, que me va a pegar. Y me empezó a insultar. ¿Y te pegaron? Sí, me pegaron. Pero antes de eso me empezaron a insultar. Mi tía estaba bajando con su cuñada al frente. Y yo le llamé y le dije, ¿sabes qué? Me estaba acusando que le he robado, no le he robado. Mi tía cruzó, le dijo, ¿qué pasó con mi sobrina? ¿Qué te ha hecho? ¿Por qué la acusas? Y yo no te robó. Te ha robado. Y yo, no, me robó un chico, pero ella lo debe de conocer, que ha estado ahí. Y entonces mi tía dijo, no te metas conmigo. Entonces cruzamos y en eso que cruzó la chica le empezó a decir a mi tía que por qué se mete. Y mi tía le dijo que yo era su sobrina, por eso se metió. La chica me agarró el cabello, me empezó a pegar. Yo me defendí. Y cuando dio la chica, nos estábamos peleando, su pareja vino por atrás y me metió el casco en la cabeza. ¿Con el casco te golpeó en la cabeza? Con casco de moto lineal. Y me empezó a patear la barriga, me empezó a pegar en la pista. Ellos dos me patearon. Y mi tía empezó a agarrarlo al chico y el chico le empezó a agredir a ella. Entonces su cuñada de mi tía lo que hizo fue cruzar y llevarme, porque yo ya estaba como desmayándome. Me robaron mi celular, no, me robaron mi billetera, mi DNI, mi sueldo que había cobrado y también me robaron mi zapatilla, mi casaca, todo. Entonces su cuñada de mi tía lo que hizo fue hacerme cruzar para tomar un taxi, pero ellos venían atrás de mí y ellos querían pegarme a mí, querían pegarme. ¿Te han seguido agrediendo? Sí, me dijeron, me dijeron, te voy a matar. ¿A ti también te han agredido? Sí, a mí me agredió el chico más que todo. Me agarró, me pateó, me puñeteó la cabeza, me seguía jalando los cabellos, me volvió a levantar, a tirar al piso y me seguía pateando bien duro. Entonces en el momento que yo agarro, me levanto, me corro, el chico agarra, viene atrás de mí y me mete un puñete en todo el pulmón y entonces un venezolano se me acerca y me ayuda y le comienza a decir al chico por qué me pegaba y él le pegó. Entonces en eso me corro hacia la discoteca y una venezolana que era seguridad de ahí me comenzó a ayudar, pero los seguridades me estaban botando y los dos chicos me esperaban para que me sigan agrediendo. En el momento yo llamo a mi pareja para que me ayude. Eso que él baja, lo vea el chico y se comienzan a pelear. Entonces el policía viene y los interviene. Nos hemos ido a la policía, todo. ¿A qué comisaría han ido? A la comisaría de Mariscal Cáceres. Claro, en este momento mientras vamos comentando en imágenes vamos viendo las fotografías donde se ven las agresiones que han ocurrido y han quedado marcadas en los rostros de las jóvenes. Sí, tengo una constructura en el cuello que a causa de los golpes del chico me ha dejado. Tengo el pulmón casi medio adolorido. ¿Él te ha golpeado con el casco de la moto también? Él me ha agarrado, me ha pateado con su mujer. Me han pateado la espalda, todo el cuerpo, la mitad del cuerpo lo tengo adolorido. En la comisaría hicimos la denuncia, pero no nos han hecho caso y nos han puesto como intervenidos también cuando no ha sido así. Había una indiligencia y abuso de autoridad por parte de mi hermana, donde la han agredido. El chico nos insultaba que éramos unas perras, unas rateras, unas lacras y el chico estaba diciéndole al oficial para que le paguen un dinero, para que lo dejen salir. Desde ahí empezó toda la indiligencia, no hemos quedado hasta la mañana y no ha habido algo que nos concrete a nosotras. Claro, sí, es todo el enredo que se arma con respecto a esta agresión. Para ello, la madre de ella va a conversar y nos va a mostrar la denuncia. Cuando yo llegué, le digo, señor, vengo a traer acá a mi hija, mire cómo está, está toda maltratada. Ya, señora, espere su turno. Ni siquiera le dieron una silla en su momento. Mi hermana lloraba del dolor. Por favor, entonces yo le digo, señor, por favor, ellos están, quiero denunciar. ¿Cómo es posible? Y mi hija me dice, mamá, él es. Entonces, yo como madre, yo no lo voy a negar, le metí dos puñetes al chico, le agarré. Los policías hasta en su momento no me dijeron nada, luego ya me agarraron. Señora, cálmese. Me calmé, respiré, me puse a llorar. Yo creo que es acción de toda madre, porque a mi hija casi me la mata. Entonces, los agresores, el chico, como la señorita, estaban adentro, supuestamente ya le estaban dando la declaración y ellas no. Nunca. Nunca le atendieron. ¿Primero entraron ellos? Ahora, primero entraron ellos. Entonces, yo como madre, como tengo un poco de conocimiento, entonces yo le digo, ¿cómo es posible que tú le estés atendiendo a ellos? Y acá hay tres mujeres maltratadas. Ella estaba sangrando, mi hermana estaba sangrando. Y el señor, señor, usted no se meta. Ese es mi problema. Yo tengo videos, lo tengo grabado, porque yo he grabado todo. Usted no se mete, es mi problema, porque me hablo. El policía se iba cada rato para allá, para allá, para acá. Entonces, en ese punto, viene otro oficial y le dice, señora, cálmese, me coge. Y esta vez me voy a calmar. Recién ahí le dieron una silla a mi hija y a mi hermana. Luego, al chico le llevan a una oficina y el chico se sale y le miraba cachosamente y les insultó, lacras, muertas de hambre. Yo soy madre, no me va a pedir que yo me controle. Y cuando yo voy a reclamar ese acto, los policías me dicen, ya, pues, señora, cálmese. Ya, viene el mayor, el mayor ganza, el señor Gonza, José Antonio. Él viene, estaba con ropa de civil. Agarra y me dice, ¿te vas a calmar? Me gritó, señor, pero mira, está bien. Y a ti, ¿qué te importa? No te vas a morir porque le está insultando, me dijo. Esas fueron sus palabras. Agarró y como me estaban jalando los policías, saquen la bota, la señora la voy a encerrar. Métela al calabozo, me dijo, por mí. Entonces me agarraron por la espalda y el oficial, cara a cara, el mayor me dijo, te vas a alargar, te voy a votar, sáquenmela, sáquenmela. Han sido, sin exagerar, ocho oficiales, más el mayor que me jaló de la mano, el mayor mismo, dos policías femeninas que me han empujado, me han tenido que sacar porque yo me puse fuerte. ¿Literalmente la votaron de la comisión? Literal, me votaron. Y a ella le agredió, la oficiales de Puma, Puma Brigitte, ella le agredió a mi hija y la quería encerrar en una oficina y pegarla. Le ha mentado a la madre. Y eso que yo dejé claro que ella era menor de edad. Ella es menor, yo tengo que estar ahí. Ya, me sacaron, a ellas las han encerrado las tres adentro. Yo estaba afuera, he mandado los videos todos de cómo me han tratado y él en cara me dice, haz lo que quieras, no te tengo miedo, haz lo que quieras, actúa como quieras, denúnciame. Yo le dije que lo iba a denunciar. ¿Y cuál era el trato contra las otras personas? Mira, yo le puedo decir como que esas personas eran los golpeados o los que tenían que proteger. Nosotras, ellas terminaron siendo las... Yo me sentí una basura, en ese momento me hicieron sentir una basura. ¿Por qué se trata bueno con ellos? Es que, mira, de verdad, como yo le dije. El chico hablaba, entonces yo le dije, o qué cosa, te está pagando. Yo no tengo por qué pagarte porque acá tengo mi derecho, le dije. Señora, ¿qué habla? Que usted, ese es mi problema, qué sé ya. Más no pude escuchar porque yo, como le digo, me votaron, me votaron. Dos, tres de la mañana yo estuve sentada hasta las seis de la mañana que quisieron... ¿Nunca la llevaron al médico legista? Nunca la llevaron al médico legista, nunca usaron el carro, nunca agarraron a mi hija, no tuvieron que tomarle la manifestación a las seis de la mañana, recién le tomaron la manifestación a las tres. Y yo sentada afuera. ¿Y a ellos lo votaron primero? Y a ellos se fueron primero, salieron en mi cara riéndose, ese hombre riéndose en mi cara. Se ha reído de mí, esa señorita. Yo no sé si... ¿De quiénes hablamos? ¿En el parte de figuras? Hablamos de la señorita. Yelitza. Yelitza. De la señorita Yelitza y el joven Brandon Angelito. ¿Cuáles son los nombres, por favor, completos? A ver, acá está. Yelitza Kelly. Yelitza Kelly, Sierra. Cherre Silva, de 27 años. Y el hombre, Brandon Angelito Heredia Dolorier, de 25 años. De ellos estoy hablando. Que recién ahorita puedo dar sus nombres porque recién ahorita he tenido que ir a la comisaría para que me den sus datos porque yo no sabía ni qué cosa le han tomado de manifestación a las tres. ¿Y por qué los ponen como intervenidos a todos y no como agredidos a su familia? Eso es mi rabia, eso es mi cólera y no me explican. Me han recibido el papel y ahorita prácticamente de nuevo me han votado y no me parece justo porque ellas van a ser intervenidas y han sido... Yo tengo... Les he llevado al hospital, les he gastado todo... Ellas han perdido su trabajo, las tres prácticamente. Y no me parece justo, no me parece justo. Ahí está la otra chica. ¿Han hecho la denuncia en inspectoría? ¿La va a poner? Yo voy a denunciar al mayor Gonza en inspectoría. Ya tengo el video. Por esta demora de que la misma comisaría me está haciendo un oído, pero yo tengo acá las quejas, el papel lo tengo y yo voy a ir a la inspectoría. De acá yo me voy a la inspectoría, esto no se va a quedar así. Yo quiero justicia, quiero que por favor se haga justicia porque a mi hija casi me la matan. Casi la matan y eso no puede ser así. Yo también estoy enferma, delicada de salud. Yo le di al mayor, estoy enferma, señor. Yo estaba en un ataque de nervios y no le importó. No le importó. Entre cinco. Yo tengo cáncer y no es justo que ellos vengan a tratar así, de esa manera. Claro, comprendemos su indignación, señora. Bueno, de por sí esta situación empezó con una acusación falsa, se podría decir, del robo de un celular, una agresión y después todos terminaron en la comisaría y según denuncia la señora, al parecer, en esa comisaría de Mariscal Cáceres no recibieron el trato adecuado o no se siguió el procedimiento adecuado. Ya bueno, las investigaciones esclarecerán esta situación. Adelante, Renzo. Vamos con nuestra primera pausa, pero al volver. El mapa del delito se extiende a nivel nacional. Hoy conoceremos los puntos críticos donde los robos amenazan a la población en Chiclayo. Continúan los robos en las cuentas bancarias. Ahora la víctima es una persona de la tercera edad, a quien le hicieron un retiro irregular. Yo presumo que la clonación o el hecho delictivo se ha producido el día 25. Mantener a tu familia segura es buen plan. Por eso ahora con el nuevo Plan Max con todo ilimitado de Claro por solo 55.90 al mes, tu familia estará comunicada siempre. Llamadas ilimitadas a todo el Perú y 14 GB de alta velocidad. Ya lo sabes, ser pospago Claro es buen plan. No esperes más y cámbiate a Claro o Renueva llamando al 0800 00200. Gracias, Claro. Seguridad, calidad y tradición con Queirolo. Piscos Santiago Queirolo. El gusto de ser peruanos. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Los robos son un problema constante en muchos puntos a nivel nacional. Sobre este tema vamos a hablar hoy en el mapa del delito, pero centrándonos en el norte exactamente en Chiclayo. Conoceremos los puntos donde hay mayor ocurrencia. Tome atención. Si usted sabe de otros lugares, regístrelos en la aplicación de Alto al Crimen. Zonas peligrosas de Chiclayo. La urbanización José Leonardo Ortiz es una zona candente que siempre encuentra actividad delictiva. Otra zona, Urbanización Santa Victoria. Y finalmente en el propio centro de Chiclayo también encontramos delitos severos que se registran lamentablemente en las calles más importantes. El primer punto que vamos a compartir el día de hoy es en la avenida Inca Roca con la avenida Los Andes. Aquí nos han reportado el incidente y el robo constante y recurrente de drogas, lo que es microcomercialización y consumo. Un segundo punto, un SOS que se ha activado una emergencia, es en la calle Laucano con la calle Tinajones. Como podemos apreciar en el mapa de Alto al Crimen. Y el tercer lugar, en el tercer punto, es en la avenida Arica y la avenida Simón Bolívar. Nos han registrado un robo, un asalto, que compartimos incluso su denuncia. Dice lo siguiente, como podemos apreciar en la pantalla. Le robaron a mi vecina que caminaba tranquilamente cuando de pronto una moto con tres sujetos a bordo se detiene cerca de ella. Le agredieron y le arrebataron sus pertenencias. Aquí podemos ver el preciso instante en que este sujeto aparentemente habría robado a esta vecina del denunciante que nos ha compartido esta valiosa información. Un primer comentario refería a esta denuncia. Dice lo siguiente, penas severas para estos delincuentes. Ya da miedo salir a la calle. Otro comentario nos manifiesta, estos robos se ven seguidos por aquí. Ayer le robaron a mi hermano llegando a casa en una moto lineal. Una precisión importante es que todos los que interactúan con nuestra aplicación son anónimos, protegemos su identidad y sin duda esa información es tan valiosa que nosotros la compartimos con nuestros televidentes y como siempre decimos, principalmente con las autoridades. 326 casos en la última semana en la ciudad de Chiclayo, una incidencia alta y elevada. 34% en primer lugar lo ocupan los SOS y las emergencias que se registran. Luego viene con 27% robos y asaltos, drogas con el 15%, 13% pandillaje, 8% violencia y finalmente otros delitos con el 3%. Es lo que registra hoy nuestro mapa de alto al crimen en la ciudad de Chiclayo. Continúan los robos en las cuentas bancarias. Ahora la víctima es una persona de la tercera edad a quien le hicieron un retiro irregular. Yo presumo que la clonación o el hecho delictivo se ha producido el día 25. ¿Tu empresa necesita espacio para continuar creciendo sin amarrarte a largos plazos? ¿Te hace falta un lugar donde guardar tu mercadería este fin de año? Para eso llegó DepoSeguro. En DepoSeguro encontrarás depósitos desde 1 hasta 100 metros cuadrados y puedes alquilarlos por semanas o meses. También puedes cambiar a un depósito más grande o pequeño en función a tu ciclo de ventas. Infórmate más en DepoSeguro.com y aprovecha los depos preciazos hasta fin de mes. DepoSeguro. DepoSeguro.com 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 Gracias Renzo. Hoy me acompaña el señor Elio Serrano Casafranca, quien ha sido víctima del robo de su dinero en su cuenta en el Banco de la Nación. ¿Cómo está, señor Serrano? ¿Cómo se produzco el robo? Muy mal, señor. Mi nombre es Elio Serrano, soy jubilado, tengo 82 años de edad, mire, señor. Producto de mis ahorros de todo un año de la mísera pensión que recibo, he estado ahorrando en el Banco de la Nación de tal manera que ahí tenía un ahorro de casi 14.450 soles. Pero es el caso, señor periodista, que el día 25, lunes 25 de octubre, ingreso mi tarjeta al banco para sacar 600 soles. Efectivamente, normalmente saco los 600 soles y queda un remanente, como digo, disponible bastante apreciable. Nuevamente, señor, porque tenía necesidad de sacar dinero, el día 30, que es día sábado, me apersono nuevamente al cajero, donde trato de sacar plata, ingreso mi tarjeta, pero ¿qué pasa? Que la tarjeta solicita, el cajero solicita que digite mi DNI, efectivamente digite mi DNI, pide la clave y la clave ya no la acepta. Hago esa operación hasta por tres veces, señor, y queda detenida la tarjeta. Entonces, yo presumo, presumo y estoy seguro que, digamos, el día 20 y 25 que ingreso la tarjeta haya habido un cambiazo, una clonación o algo ilegal se ha producido ahí, señor, porque todo el tiempo lo he tenido mi tarjeta en mi billetera y yo utilizo un pantalón jean que es difícil de meter hasta la mano. Entonces, yo presumo que la clonación o el hecho delictivo se ha producido el día 25. Ahora, permítame, usted el 30 me dice que fue al banco y hizo esos intentos y falló y se bloqueó la tarjeta. ¿Y usted inmediatamente ingresó al banco para hablar con plataforma o qué hizo? Señor, inmediatamente entré a plataforma. Entonces, yo previniendo, creyendo que de repente ya había fenecido la fecha de la tarjeta, es que entro yo a plataforma y bueno, me atienden bien e inmediatamente me dan un duplicado de la tarjeta. Pero al darme el duplicado de la tarjeta, solicito 200 soles. Ahí es a donde me doy cuenta, señor, que me habían vaciado casi la totalidad de mis ahorros, señor, porque de acuerdo al balance que me dan, hay un faltante de 12.978 soles. En ese monto ha habido retiros en efectivo y han sacado también, han hecho contras virtuales que yo en ningún momento en efectivo, porque jamás, jamás he tenido una cuenta virtual, señor. Entonces, ahí es que me doy cuenta que me han hecho, me han bajado todito, todo mi capital, todo mi dinero, señor. Y me han dejado solamente un remanente de 1.271, o sea que me han hecho un desfalco de 12.978 soles. ¿Qué ha pasado después de ahí? ¿Hizo el reclamo en el banco o qué no te ha pasado? Sí, efectivamente, reclamo en el banco, señor. En el banco, inmediatamente le digo que retiren la tarjeta esa que está detenida para ver el motivo. Se niegan, señor, se niegan totalmente, se niegan a todo acto, señor. No quieren retirar del cajero, no quieren hacer una investigación, no hay una persona, señor, que se encargue. El administrador, nadie me recibe solamente, así, una señorita, que la señorita se limita a llenarme un formulario de cómo se llama, para el seguro, la positiva, y hace una sucinto, una breve referencia de los hechos. Cuando yo le digo, pues, señorita, que salga algún responsable de seguridad, nadie quiere salir, señor, nadie quiere salir. Y lo único que me dicen es que espere 30 días. Señor, para mí es sumamente raro, esperar 30 días, ¿para qué? Para que se decidí siempre toda la prueba y no haya ninguna responsabilidad del banco. Luego voy y presento la denuncia a la policía. La policía lo único que hace es tipearlo, tipear, y me dice que van a pasar a la fiscalía. Voy, señor, a la fiscalía penal que queda cerca, acá en Ventanilla, que queda cerca a la empresa eléctrica de Enel, y me atiende, el encargado me atiende en la calle. Y ¿sabe lo que me dicen? Que regrese dentro de 15 días, señor, dentro de 15 días la fiscalía, dentro de 30 días el banco, adiós prueba, adiós todo. Entonces, para mí es todo, 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 todo extraño esta situación, señor, y no hay nadie, pues, el banco no quiere responder. Lo lamentable lo que ha pasado con el señor Elio Serrano Casafranca, como él ha señalado, son 12.978.72 soles, el dinero que le han robado, que él presume ocurrió en esta agencia del Banco de la Nación de Ventanilla. En un cajero automático del Banco de la Nación de Ventanilla. Así es, bueno, y empezó todo el 25 de octubre, y el 30 se percata de esta situación, cuando se queda bloqueada su tarjeta en el cajero automático, y bueno, como él señala hasta el momento, tanto del banco como las autoridades, nadie da respuesta ni solución, pues, ante el robo que a él le ha ocurrido. Al decir, agregar algo más, señor. Señor, quiero que enfoquen acá, aquí está, aquí está claro, aquí está el primer voucher del día 25, el voucher del día 30, y aquí está todo el dinero que se me ha desfaltado, todo el dinero que ilícitamente se ha sacado de mi cuenta, señor. Y como digo, señor, a mí me parece esto muy raro, por cuanto la tarjeta lo he mantenido del 25 al 30 en el bolsillo de mi pantalón, y mi pantalón es un jean que es difícil de meter en la mano, y ningún cambiazo ni nada, porque yo vivo solo acá, solo vivo. Indigna ese hecho de indiferencia, de lenidad, más que todo que soy adulto mayor, señor, no les importa un pito, no les ha importado nada, nada, ninguna investigación. Bueno, la iluminación del señor Elio Carrano Casafranca, ante, pues, el robo de sus ahorros en su cuenta bancaria en el Banco de la Nación. Adelante, Reino. No hay tiempo para más, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles por su confianza y preferencia. Gracias a nuestros seguidores en las redes sociales, importante medio por donde también estamos recibiendo sus denuncias. Sigan haciendo uso del aplicativo de Alto al Crimen, herramienta indispensable en esta lucha. Mañana nos reencontramos a la misma hora, disfrute de la programación de Panamericana. Cuídense mucho. Chao. Alto al Crimen llegó gracias a Claro. Santiago Queirolo.